My Little Boonie Equestria Girls Con amigos sin luchar que existen A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Algo no faltaba, no esperaba Fíjate, no es un crimen estar mal Aceptar, que eres un roviginal Tenemos que estar, tenemos que estar Siempre lista Y el tiempo hay que aprovechar Daremos solos Si una gran fiesta Pronto mucha diversión habrá Yo no sé Que pasará Solo sé Que tienes que activar Con amigos sin luchar que existen De las mujeres Bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar, a bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar, a bailar Gracias por ver el video.